M.X. Señor, para hacer tu voluntad, M.X. Señor Del libro del Apocalipsis Yo estoy llamando a la puerta y si alguien oye mi voz y abre la puerta entraré en su casa y cenaremos juntos Señor, amigo nuestro, te vimos hoy las puertas de nuestro hogar queremos que tú cenes con nosotros y que tu palabra nos inspire cada día bendice el pan que comeremos, amén La bendición de Dios Todopoderoso para los alimentos que hemos colocado en nuestra mesa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén M.X. Señor, para hacer tu voluntad M.X. Señor